Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión quiero enseñarte a cómo arreglar cuando Instagram no envía el código de seguridad. Bueno, antes que nada quiero invitarte a suscribir a nuestro canal de YouTube, pues para que veas más videos relacionados a este tipo de contenido. Bueno, ahora sí, vamos a empezar. En muchas ocasiones nosotros olvidamos nuestra clave de seguridad y la aplicación nos dice que nos va a enviar un mensaje a nuestro número de teléfono. El cual nosotros pusimos pues para iniciar sesión, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Primeramente tienes que verificar que en tu celular esté desactivado la lunita, ¿sí? Cuando tú activas la lunita, eso quiere decir que no te va a llegar ningún mensaje ni ninguna llamada, ¿sí? Es decir, pues para que tú te puedas concentrar. También tienes que dirigirte a la ruedita de configuraciones. Sí, entonces aquí vamos a buscar la aplicación de mensajes. Perfecto. Y vamos a verificar que la opción de mensaje esté activada, ¿sí? Entonces la vamos a activar. Listo. Y también pues nos vamos a dirigir a la parte de abajo en donde dice filtrar desconocidos. Entonces aquí tenemos que desactivar esta opción si ya está activada, ¿sí? Pues si no, no te van a llegar los mensajes de otras personas que tú no tengas agregada. También tienes que activar la opción de enviar como SMS, ¿sí? De esta manera pues ya te llegarán los mensajes de código de seguridad pues para recuperar ya. Puede ser tu contraseña o tu correo electrónico. Listo. Eso ha sido todo. Espero que te haya servido de mucho este video tutorial. Si tienes alguna duda o pregunta, déjamela saber a través de la cajita de los comentarios. Y si quieres ver más videos de este tipo, pues no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que te llegue una notificación cada vez que realicemos un video nuevo. Sin nada más que decir, hasta la próxima.